Bueno, esto es en vivo. Miren, Omniel podrá no saber qué es la cirugía en la que te eliminan una o dos costillas, pero él sí sabe lo que es un cuerpo de guitarra, que es el cuerpo soñado por toda mujer, por algunos hombres también, porque hay hombres domingo que sueñan con tener un cuerpo de guitarra. Y por eso tenemos un invitado especial que nos va a hablar de lo que es la cirugía de costillas con fines estéticos en la República Dominicana. Le damos la bienvenida al doctor Cristian Concepción. Bienvenido al Meridiano BTV. Muchas gracias. Bueno, yo soy cirujano plástico y reconstructivo. Nosotros hacemos cirugías tanto rinoplastia, mamoplastia, abdominoplastia, liposcultura. Esa es una historia. Transferencia. No, esa es mía. Nací ahí. Te lo envidio, te lo envidio. Bueno, entonces, nosotros nos dedicamos principalmente al área de contorno corporal. ¿Qué pasa? Que estamos haciendo procedimientos que han venido a revolucionar lo que es la cirugía plástica. En el contorno corporal realizamos tres cosas que variamos como cirujanos plásticos. Tres estructuras que son la piel, la grasa y el músculo. Ahora estamos variando una cuarta. La cuarta, el elemento óseo. Uy, Dios mío. Eso no es peligroso, doctor. No, ya le explico. Estamos haciendo aquí en el país la remodelación de costillas, que somos pioneros aquí en República Dominicana en realizarla. Y para entender esto, por qué se hace la remodelación de costillas, hay que entender qué es la cintura. La cintura no es más que el espacio entre las costillas inferiores y la cresta ilíaca, o sea, la pelvis. O sea, ese espacio entre la costilla y la pelvis es la cintura. Hay personas, principalmente mujeres, que tienen o muy ancha el tórax o muy estrecha la pelvis. En este caso, son las pacientes que son idóneas para hacer este tipo de procedimientos. ¿Por qué? Porque por más liposucción, ok, somos caribeños, hay 80% de las mujeres, 85, tienen una buena figura, un buen marco, pero ¿y ese 15% restante? Tienen un tórax muy amplio, una pelvis muy estrecha. A lo que le llaman el lenguaje popular, cuadrada. Esa mujer es cuadrada. Cuadrada, exacto. Queda cuadrada. Sin ánimo de ofender. Yo no fui en un tiempo. Yo hago un cuento. Hay personas que siempre van a un cirujano plástico por referencia. Ven a la amiga, dicen, bueno, yo quiero la cintura de mi amiga. Pero ella no tiene la caja de la amiga. Pero no tiene la caja de la amiga. Entonces, van donde el cirujano plástico, se espera con el excelente cirujano plástico, le hacen una buena liposucción, pero la paciente vuelve y le dice, doctor, ¿pero qué pasó? Yo quedé cuadrada. Y entonces, ahí la culpa es de la anatomía ósea de la paciente. A mí me decía el doctor Cabral, hace muchos años, que fue con que yo me hice mi segunda liposucción. Condesa, no le diga a las pacientes que tú me mandas que van a quedar como tú, porque no todo el mundo tiene la misma caja. Pero ese es el dato. Ahora podemos cambiar la anatomía ósea de la paciente. Ahora sí puede tener silueta la paciente. O sea, ya esa excusa de que la caja de la paciente ya no existe. Ya podemos hacerlo. Yo tengo una inquietud, y creo que es de muchos. ¿Cuál es la necesidad que tiene un hombre de someterse a estos procesos que esencialmente todo el mundo lo visualiza en la mujer y no en el hombre? Sí, exacto. Mira, en el hombre, personas que son masculinos, heterosexuales, ¿verdad? Que tienen una musculatura muy grande. En el fisicoculturismo, por ejemplo, se busca una estética, que es la forma de B de la espalda. Para que tenga esa forma de B, tiene que tener cintura. Entonces, ahí podemos hacer la remodelación costal. ¿En qué otro tipo de hombre? En el que quiere feminizarse. ¿Qué quiere? Feminizarse. No, no, pero espérate, espérate. ¿No hemos sexuado? No, 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 no. Y hay hombres que quieren parecerse o ser mujer. Por fuera se ven como un hombre, pero por dentro ellos sienten que son una mujer. No. Sí. Sí. Exacto. ¿Y qué ustedes hacen en ese caso? ¿Qué les sacan? No, no les sacamos. Hay dos tipos de procedimientos para la costilla. Uno que es la extracción, que se viene haciendo desde hace muchos años, desde los años 90. No sé si escucharon el caso de Thalía, que puede ser un mito, pero puede ser una realidad. ¿Qué pasó con Thalía? Supuestamente ya le sacaron dos costillas, se decía, no sabemos si es la verdad. Puede, puede, puede que sí, porque desde los años 90 en México se está haciendo este tipo de procedimiento, que es la extracción, que se hace a través de dos centímetros, una incisión de dos centímetros, se extrae dos costillas de ambos lados. Pero en el caso de nosotros, nosotros estamos haciendo un procedimiento que no es extracción. El ángulo de la costilla, si se encuentra en esta posición, nosotros la colocamos en esta posición. A través de unas incisiones muy mínimas del tamaño de un lunar. A través de esa punción, con un aparato ultrasonico que tenemos, hacemos la dobladera de la costilla. Pero eso debe ser doloroso, doctor. No es doloroso, eso es muy tolerable para la paciente. La liposucción duele más. Sí, y es más peligroso. No, toda cirugía tiene su complicación. Es peligrosa porque es invasiva. ¿Y cuáles son los riesgos de esta? Pero las complicaciones de esta cirugía es muy mínimas. Yo creo que la liposucción puede que tenga más por una perforación. Doctor, te es peligroso porque ahora estoy pensando en visitarlo. Uno tiene la visión que este problema, este problema no, esta práctica estética, está fundamentalmente dirigida a la mujer. Sí, sí, sí. Cuando uno siente o escucha que hay hombres que se vinculan a estas cosas, como que lo siente raro, extraño. Pero hay hombres que le gusta verse bonito. Y tú sabes que... Es que el hombre no necesita ser bonito. Sí, pero hay hombres que son perfeccionistas. Hay también el hombre metrosexual que le gusta verse nítido, que su cuerpo esté bien moldeado, una figura estética tipo novela. ¿Para qué? ¿Para qué? Para sentirse bien con ellos mismos, Domingo. Hay un problema mental. Domingo lo quiere hacer para verse bonito para el otro, pero hay hombres y mujeres que lo hacen para verse bien ella, sentirse bien consigo mismo y gustarle lo que ves cuando mira en el espejo. Que lo que tú miras al espejo te guste. Y eso no es malo. ¿Y tú sabes qué pasa con estos hombres que quieren feminizarse? Entonces, nosotros como hombres tenemos una anatomía, la característica ósea de nosotros, o sea, tenemos un tórax amplio y una pelvis estrecha. Es la característica de un hombre. Y es bonito. En la mujer es al revés. La pelvis ancha para el embarazo y sostener al bebé y todo eso. Y un tórax estrecho. Viste, tiene un porqué la naturaleza, ¿viste? Exacto. Entonces, en el hombre, cuando se feminiza, que le colocan mamas y le colocan glúteos. Espérate, espérate. ¿Tú estás diciendo que a los hombres le ponen tetas? Claro. ¿El que quiere parecerse a una mujer? El homosexual. Claro. Sí, sí, sí. Domingo, eso es muy común. Y le implantan también grasa en los glúteos. Pero el mundo se está acabando, entonces. Bueno. Un hombre con tetas. Bueno, eso se ve, se ve. Doctor. Mire, déjame terminalidad. Disculpa. En el hombre le colocan mamas y glúteos. Pero para formar esa silueta, le colocan caderas. Caderas, sí. Para que se vea esa armonía, esa silueta. ¿Y qué pasa en mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres? He recibido muchos pacientes que se han hecho tres, cuatro, cinco cirugías buscando esa silueta. Que creen que es el cirujano. Y no la encuentran. Y no la encuentran. Entonces, ¿qué pasa? Que me llega esa paciente con mucha cadera. En ese caso, yo lo que hago es hacer la remodelación costal y suavizarle la cadera. Suavizarle la cadera. Porque es exagerado. La cadera que le ponen para que se vea una silueta y que el abdomen se vea un poquito más delgado. Pero no es, se ve cuadrado como quieras. Yo sé que a los doctores y a la mayoría de profesionales cuando vienen a los programas no les gusta hablar del precio. Pero si no me quiere decir el precio, por lo menos la diferencia en el costo entre una liposucción y este tipo de cirugía. No, no, no. No es muy, es parecido el precio en realidad. Pero eso lo manejan mi equipo de trabajo. Doctor, ¿y dónde está usted ubicado? Estamos en el centro de cirugía plástica de España de Guerra. Eso en Gascuay. En Gascuay. Socorro Sánchez, número 56. ¿Y las redes sociales? Eso es doctor DR, Cristian Concepción, CH. ¿Alguna duda tiene domingo por si quieres ir a hacerte algo? No, no. En mi caso, nunca cuenten conmigo como cliente. Y Vanessa no quisiera ir por allá. No tengo esa visión. A Vanessa se ve muy bien. Yo me siento ser muy macho. Yo me siento ser muy macho. Entonces, por eso no creo que llegue a necesitar el tipo de servicio. No, de verdad. Lo respeto, lo respeto. ¿Alguna contraindicación para esta cirugía? La contraindicación en pacientes con un índice de masa corporal por encima de 30 de índice de masa corporal. O sea, una persona obesa. No, que no esté obesa. Que esté por debajo del índice de masa corporal. O sea, una persona que esté obesa no se le puede practicar. No se le puede. Tendría que someterse a un plan para bajar de peso. Sí, porque en realidad la cirugía plástica no es una cirugía para bajar de peso. Hay otro tipo de cirugía que... Es para moldear, para moldear. Es para moldear, exacto. Ay, doctor, gracias. Las puertas están abiertas cuando quieras tratar otro tipo de otro tema, también otro tipo de cirugía. Una vez al mes, por favor, Goris. Que es muy importante, ¿no? Las mujeres nos encantan estos temas. No, y que no solamente feminización, hacemos masculinización en hombres. Vectorales, deltoides, las piernas, todo eso. Ah, perfecto. Bueno, pues ya usted sabe que Cristian va a estar aquí. El doctor Cristian va a estar una vez al mes para tratar todos los tipos de cirugías estéticas. Así que ya usted lo sabe. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias. Bueno, de inmediato pasamos donde nuestra compañera Lilian Bobadilla.